Debido a la alta frecuencia de conductores que ingresan al carril opuesto en la recién inaugurada avenida Chacmol, en la intersección con el boulevard Luis Donaldo Colosio, la dirección de tránsito ha estado implementando un operativo vial en dichas áreas para que los conductores cumplan con los espacios y no invadan carriles que no les pertenece. Se han emitido alrededor de 15 boletas de infracción con una multa cercana a los 1.600 pesos, se informó el director de tránsito municipal Ezequiel Segovia Góngora. Bueno, en la avenida Chacmol, como bien sabemos, los carriles lo que lo divide son franjas longitudinales, entonces esa franja permite que muchos conductores que no deberían hacerlo, hacer una maniobra incorrecta, invadir un sentido de circulación. Por parte de la dirección de tránsito estamos instalando, instalamos un dispositivo vial y todos los vehículos que utilizan un carril y en sentido contrario se les aplica su sanción. Igual a la salida, al entronque de donde se conecta la Chacmol con la Colosio, colocamos unas vallas para que puedan salir en un solo carril y se desahoguen, porque lo que hacían era que salían en los dos carriles y querían invadir dos carriles de la Colosio, entonces eso se nos hacía un colapso ahí, aparte que es un peligroso, por eso se les hizo un dispositivo para que salgan en un solo carril como está en el acotamiento. Asimismo invitó a los ciudadanos a respetar los señalamientos, ya que se pueden evitar accidentes lamentables, además de tomar su tiempo ya que en ocasiones se generan embotellamientos, lo que puede retrasar el tiempo para llegar a su destino. Durante las últimas semanas, varios conductores han informado sobre esta situación, pero lamentablemente el programa persiste. Ante esta preocupación, el director de Tránsito Municipal, Ezequiel Segovia, ha señalado que se ha llevado una vigilancia constante para prevenir estos inconvenientes y aplicar sanciones correspondientes. Además, se han intensificado la atención a este asunto para abordar de manera efectiva la problemática. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Paul.